hola bienvenidos audio wifi hi fi hoy os quiero hablar sobre el high res audio y las cosas a tener en cuenta sobre este término ya que en la práctica no es tan sencillo y en ocasiones se necesita de dispositivos externos para poder llegar a reproducir este tipo de audio pero antes de nada hay que decir que el high res audio o también llamado audio en alta resolución es un formato sin pérdidas que permite escuchar el audio original de estudio captando todos los detalles y matices sutiles que escucharías en dicho estudio bien esto es la teoría pero la práctica es bien diferente ya que muchos factores que pueden afectar al sonido final la primera cosa con la que hay que tener cuidado es el tema de la pegatina high res que a menudo vemos en muchos productos de audio como auriculares sistemas de música altavoces etcétera una cosa hay que tener clara y es que en bluetooth es imposible alcanzar el audio en alta resolución así que cuando veáis este tipo de pegatinas en auriculares bluetooth es un tema comercial de los fabricantes que nos engañan haciéndonos creer que con un código u otro vamos a alcanzar tasas de bits que actualmente con esta tecnología es imposible otro detalle a tener en cuenta es que el sonido final no sólo va a depender de reproducir el high res lo importante es que todos los dispositivos que utilicemos sean de un cierto nivel para que el audio no se vea afectado empezando por el archivo de música que no tenga pérdidas y a partir de ahí pues el audio hará un camino hasta llegar a los oídos de cada uno ese camino se compone de por ejemplo un buen reproductor o un streamer un dac de calidad y unos auriculares o altavoces que mantengan el nivel para poder apreciar el 100% del high res audio ya os digo que para nada servirá tener un dac que reproduce esas tasas de bits si después se utilizan unos auriculares que son malos unos altavoces que también son de mala calidad así que el camino de audio hasta llegar a nosotros es lo más importante y por último comentar que siempre hay un factor psicológico en todo esto el más claro es que en prácticamente todos los dispositivos ya sean con pantalla o con función de led tienen indicadores de la calidad de audio con la que se está reproduciendo y es que a todos nos gusta saber con exactitud la calidad con la que se reproduce la música en cada momento el saber por ejemplo que estamos reproduciendo 24 barra 192 nos crea una sensación agradable de satisfacción y no nos damos cuenta que lo más importante es la sensibilidad que tienen nuestros oídos ya que habrá mucha gente que no pueda notar o diferenciar entre diferentes calidades de hecho se han hecho muchísimas pruebas a ciegas poniendo a gente diferentes calidades y les ha sido muy difícil distinguir cuál se escucha mejor si me permitís la comparación esto es un poco como las catas de los vinos que cuando te tapan los ojos es difícil diferenciar un vino caro de un vino barato en definitiva el factor humano es lo más importante en todo esto cada oído tiene una sensibilidad y una limitación a la hora de percibir más o menos las diferentes frecuencias así que lo más importante es que cada uno encuentre un punto o zona donde cada escucha le haga feliz bueno chicos esto es lo que os quería enseñar si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego